En cuanto a las medidas aprobadas... Con el ánimo de lograr la participación ciudadana en el proceso de implementación de las 63 medidas para dinamizar la agricultura, el gobierno local del municipio Granmense de Cautocristo realizó una audiencia pública sobre el tema. Las patios y parcelas, nosotros tenemos varios electores que tienen mucha cultura sobre estos temas. Necesitamos para que estas personas continúen con ese trabajo que por fin se acabe de abrir la tienda del agricultor en esta calle de aquí, donde puedan tener su semilla, donde tengan sus folletos, donde usted con una lectura puede aclararse de varios temas de cómo cultivar una plantita. El espacio público dio la posibilidad de que los presentes expresaran sus opiniones, experiencias y perspectivas sobre el desarrollo agropecuario en el municipio, uno de los polos productivos granmenses. Hacer un control popular donde podamos llegar hasta el punto de ver cómo una empresa, un trabajador no estatal, forma los precios, desde qué base, porque realmente hoy es un nivel sentido, todavía tenemos empresas como la Cubana del PAN que oferta productos que realmente con el gramaje que tiene no satisface el precio que hoy realmente tiene. Hoy nuestros jóvenes sienten apatía a trabajar con la agricultura, hoy los niños están adoptando carreras universitarias y sin embargo no carreras agrícolas. Un municipio de la mente agropecuario, productor, es bueno formar maestro, médico, pero es bueno formar desde la agricultura, con el sector de la educación, desde la formación vocacional, desde la orientación profesional, que los más pequeños de casa sientan amor e inclinación hacia la carrera agropecuaria. La audiencia pública funciona como instancia de participación en un proceso de toma de decisiones en la cual los gobiernos locales habilitan a la ciudadanía para que todo aquel que pueda haberse afectado o tenga un interés particular o general exprese su opinión sobre un asunto determinado. Lisette Márquez, en directo.